¡Qué bueno que nos acompañas hoy! Tenemos una Palabra de Dios para ti. Aprovecho a invitarte a que visites nuestra página de internet iglesiadoral.org para información y horarios de servicio. Además, puedes contribuir con tu ofrenda para apoyar a este ministerio a expandir la Palabra de Dios. Ahora sí, prepárate para recibir Palabra de Dios. Hoy terminó la serie de la unción. Es la tercera parte. Si usted no vino el domingo o el otro jueves, pues llévese el CD. Necesitamos la unción del Espíritu Santo para hacer todo en la vida. No solamente para predicar o ministrar o para hacer la obra del ministerio. Tú necesitas la unción para ser un buen esposo. La unción tiene que estar en tu casa. La unción tiene que estar en tu negocio. La unción tiene que estar cada día en tu vida. Díganme a mí. Cuando hablamos de la Palabra unción, La palabra unción quiere decir cuando el Espíritu Santo se manifiesta, te cubre como un aceite y te cubre y se manifiesta en tu vida y te separa, te consagra, te equipa, te acompaña y a través de ti ejecuta. La unción verdaderamente es cuando Dios a través de ti está ejecutando algo. Ejecutando algo a tu favor, ejecutando algo para producir o ejecutando algo para establecer el reino de los cielos o está ejecutando algo para bendecir a una tercera persona. Necesitamos la unción, el respaldo. La unción está en la persona del Espíritu Santo. Yo enseñé que Jesús vino bajo la unción del Espíritu Santo y ahí comenzó su ministerio. Porque Él era Dios, 100% Dios, pero era 100% hombre también. Y como hombre, Él hizo la obra del ministerio, no como Dios. ¿Cuántos entendieron eso? Jesús, 100% Dios. Se encarnó, se hizo hombre. Su misión era morir en una cruz como hombre, con la sangre de hombre, con las obras de hombre, con la perfección que tuvo al cumplir la ley como hombre, murió en la cruz del Calvario y por Él hay redención, por Él hay vida eterna, por Él hay gracia, misericordia y perdón para ti y para mí. Pero toda la obra que Él hizo como ministerio, la hizo bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos la unción del Espíritu Santo de Dios. Yo estaba enseñando cómo se adquiere eso. Número uno se llama rindiéndose. Cada día tenemos que rendir nuestra voluntad a Dios. Si nadie se rinde, nadie es ungido. La unción no viene simplemente porque tú eres cristiano. Tú eres cristiano, tú decidiste por Jesús de Nazaret, el Espíritu Santo está en tu corazón, tú te mueres y vas para el cielo. Amén. Pero antes que llegue eso, antes que llegue la muerte, yo quiero hacer algo para glorificar a mi Señor. Por lo tanto, yo necesito que Dios ejecute a través de mí. Yo necesito la unción del Espíritu Santo de Dios. Y para que eso llegue, hay que morir cada día. Hay que morir al yo. Hay que morir al orgullo. Hay que morir a nuestra voluntad. Hay que ser sinceros con nosotros mismos. Y cada vez que nos damos cuenta que hay un área en nuestra vida que está mal, aceptarlo y rendirlo a la cruz del Señor Jesús. La unción es producida por la muerte humana. Cuando yo me quito del medio y dejo que sea Él. Cuando yo muero a mis derechos con tal de que Él sea glorificado. Cuando yo clamo cada día, Señor, te necesito. Señor, úsame. Señor, usa mi vida. Señor, que no sea lo que yo quiero. Que sea lo que tú quieras. Eso es morir. Señor, ya no quiero más mis sueños. Que sean tus sueños a través de mi vida. Eso es morir. Señor, no busco mi conveniencia. Señor, busco que sea tu Hijo glorificado. Busco la conveniencia del reino de los cielos. Eso es morir. Cuando tú sabes que tú puedes hablar y defenderte. Pero la voz interna del Espíritu Santo te dice cállate. Y tú te callas. Eso es morir. ¿Sabes? En el matrimonio es un excelente lugar para que Dios nos unja. Nadie dice nada. Ahí tú sabes. Cuando tu esposa haga algo que tú no te guste. Y el Espíritu Santo dice shh, cállate, cállate. Y tú por dentro. Pero yo tengo todo el derecho a decirle. Yo puedo decirle. Yo puedo argumentar. Yo puedo argumentar. Habíamos acordado. Y el Espíritu Santo dice shh, cállate, cállate. Cállate. Porque esa es una gran oportunidad para que el aceite del cielo venga a tu vida. Alguien diga amén ahí. Igual las mujeres. Pero voy a seguir adelante. Lo primero para que venga la unción del Espíritu se llama morir al yo. Lo segundo es la palabra de Dios. Yo estuve hablando de la vara y el callado. De quien tú te rodeas es muy importante. Y tú tienes que rodearte con gente madura en la palabra. Madura. Dije la palabra madura. ¿Cuál palabra fue la que dije? Gente madura en la palabra. Gente que tiene carácter. Gente que ha sido procesado. Gente que te va a guiar a los principios de la palabra. Porque la palabra de Dios, el Espíritu Santo la toma, la deposita en ti y crea un espíritu de sabiduría, un conocimiento sobrenatural que comienzas de momento tú a tomar decisiones, a pensar de diferentes maneras y a caminar en cierta forma donde el espíritu se siente bienvenido. Y ahí él comienza a ungirte. Cualquier unción que no está fundamentada en la Biblia es impostora. Porque Dios y su palabra son uno. Número tres. Es importante tener autoridades en nuestras vidas. Ya hablé de la vara y el callado. Esto lo hablé el domingo. La vara y el callado. El Salmo veintitrés. Vamos a empezar ahí. Salmo veintitrés, versículo cuatro. Me voy a tomar unos minutos extra si me dan permiso. ¿Me lo dan? No quise parar la adoración porque sabía que Dios tenía una palabra para ustedes. El Salmo veintitrés, versículo cuatro. Mira como dice. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal a alguno. Yo hablaba de esto. Alguien que se equivocó y se metió en el lugar incorrecto. Porque tú estarás conmigo. Qué bueno saber que Dios no nos abandona a pesar de nuestros errores. Estamos en un pacto de gracia. Diga gracia. Aunque tú te equivoques, Dios no te va a abandonar. Tus errores tienen consecuencia. Pero Dios siempre estará dispuesto a tomarte de la mano y a levantarte y a volverte a colocar en el valle de vida y sacarte del valle de sombra de muerte. Amén. Ahora mira lo que dice. Tu vara, tu callado me infundirán aliento. Adereza a la mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ahí viene la unción. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien, la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. La vara y el callado, fíjate que hay alguien que está mal en el valle de las muertes. De momento viene vara callado. Necesitamos autoridades espirituales que nos hablen la verdad. Somos imperfectos. El que más te ame te va a decir la verdad. El amor sin verdad es un cuento de fantasía. La vara y el callado son personas maduras, con carácter, coberturas espirituales, que nos mantienen en el camino, que nos protegen. Todos necesitamos protección. ¿Qué te parece? Por mucho que tú creas que no, que tú eres el súper espiritual, déjame decirte que tú necesitas cobertura. Todos necesitamos protección. Todos necesitamos que examinen nuestras vidas y que nos hablen a nuestras vidas. Me encanta el callado porque el callado es un bastón y en las caminatas largas siempre, si tú eres cristiano, ¿cuántos cristianos hay aquí? Ok, si tú eres cristiano de verdad, tu vida nunca será la misma. Cada año Dios tiene algo nuevo para ti. Él es el Dios que te lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Él es un río en movimiento. Un cristiano no vive en ningún lago estancado. Un cristiano vive en corrientes de aguas vivas. Hay cosas nuevas que Dios va a traer a tu vida. Hay gente nueva que Dios va a traer a tu vida. Hay cosas nuevas que Él te va a pedir que tú hagas. No importa la edad. No existe tal cosa como me retiré. Estoy retirado viviendo mi vida. No, no, no. Si tú naciste de nuevo, hasta el último aliento de tu vida, Dios lo va a usar para bendecir a alguien. Alguien dígame ahí. Entonces, la vida de un cristiano son ciclos de transiciones. O a veces son ciclos de transiciones o a veces son momentos difíciles que llegan a todos nosotros. El callado es la voz de Dios. El callado lo usan los pastores cuando van las ovejas de un lugar a otro. Hay un cambio de territorio. Hay una situación nueva. Y el callado, el pastor lo daba en el piso y establecía un ritmo. Pan, pan, pan. Y eso le decía a las ovejas, tú no estás solo. Yo estoy contigo. Yo te voy llevando. Yo hacia donde tú vas. Donde tú vas, ya yo estuve. Tú vas para un lugar mejor. El callado es la palanca para levantar. Para asegurar. Para dejarte saber que Dios está contigo. Amén. Ahora, vamos a hablar de la oración. Yo te hablé de tres cosas para que la unción venga a tu vida. Ahora voy a hablar de la oración. Hay muchos cristianos que manipulan la oración. Yo me meto a orar y entonces el Señor me unge. Pero espérate. ¿Cómo tú vives tu vida? ¿Cómo tú honras toda la palabra? Yo me meto a ayunar y el Señor me unge. No, 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 no es así. Pero indiscutiblemente que la oración Es esencial para la unción. En el libro de Hechos capítulo 1 versículo 14. Escucha bien. Y todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Aquí es cuando por primera vez vino la unción Sobre los apóstoles. Sobre los discípulos de Cristo. Porque la unción es para los discípulos. Un discípulo es uno que se somete A las enseñanzas de su mentor. Es uno que representa a su mentor. Y es uno que tiene reverencia y respeto a su mentor. Sobre tu Dios quiere mentorearte. El Señor Jesús es un gran mentor. El discípulo, los discípulos reciben la unción. Ellos habían sido discipulados por mucho tiempo, por años. Y el Señor le dice vayan allá. Y ellos van. Y estaban perseverando unánimes. ¿En qué? En oración y ruego. Con las mujeres y con María la madre de Jesús. Y con los hermanos. Esto está en Hechos capítulo 1 versículo 14. Hechos 2, 4. Hechos 2, 4. Un capítulo adelante. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu. Les daba que hablasen. Fueron discipulados por el Señor Jesús. Tres años y medio. Fueron formados. La unción es para discípulos. La unción es para discípulos. Cuando tú veas la Escritura. Cuando tú estés leyendo la Escritura. Imagínate que es el Señor Jesús hablándote. Que es el Señor Jesús enseñándote. Que es el Señor Jesús guiándote. Sé discípulo. No solamente creyente. Sé discípulo. Haz lo que la Biblia dice que hagas. Busca la sabiduría de la Biblia. Antes de tomar una decisión. Consulta a tu Dios. Sé discípulo. Sé discípulo. Porque la unción es para los discípulos. Y ellos habían sido tres años y medio discipulados. Y fíjate como estaban unánimes. En oración. Se reunieron a orar. No se separaron solos. No estaba cada uno por su lugar. Había una comunidad. Orando. Y dicen oración y ruega. Ruego. Esto describe que era un alto nivel de clamor. No fue que. Hoy Señor bendíceme este día. Ayúdame a no chocar. Que me porta bien en el trabajo. Aleluya. Amén. No. Ese tipo de oración no fue. Había un alto nivel. Se entregaron a la oración. Lo buscaron en oración. Clamaron en oración. Había pasión en la oración. Había un ruego en la oración. Y había unidad en la oración. ¿Sabes? Había madurez en ellos. Eran maduros. En sus mentes querían experimentar a Dios otra vez. En sus corazones querían experimentar la voluntad de Dios. Necesitamos una vida de oración. En acuerdo a la palabra. En acuerdo con lo que Dios quiere con nosotros. Y en acuerdo con otros. Los tres. En acuerdo con la palabra. En acuerdo con lo que Dios quiere con nosotros. Con lo que Dios quiere con nosotros. Si Dios no quiere que tú te cases con ese hombre. No ores más por ese hombre. No ores más por ese hombre. Dice amén aquí. Si tú sabes. Que esa no es la posa que Dios tiene para ti. Dile gracias por todo. Que te vaya bien, bye. No pastor. Yo la voy a cambiar. Yo voy a orar. Yo voy a orar. Yo la voy a cambiar. It doesn't work like that. Si tú sabes que ese no es el negocio. Si tú sabes que esas no son las amistades. Si tú sabes que ese es el lugar. Que Dios no quiere para ti. Salte. Inmediatamente. La oración tiene que ser en acuerdo con la palabra. En acuerdo con la voluntad de Dios para tu vida. Y en acuerdo con otros los tres. En acuerdo con la palabra. En acuerdo con la voluntad de Dios para mi vida. Y en acuerdo con otros. Dios es un Dios de equipo. Y la unidad multiplica. La unidad multiplica el poder. En Hechos capítulo 5 versículo 12. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales. Mira la unción que tenían. Eran capaces de hacer obras sobrenaturales. Había respaldo de Dios en los apóstoles. No estaban solos. Dios estaba con ellos. En la persona del Espíritu Santo. Y la persona del Espíritu Santo respaldaba lo que ellos hacían. Esa es la unción. Y por la mano. Por la mano. Por la mano de los apóstoles. Por la mano. Por la mano de los apóstoles. Esta es la unción. Respaldando a la persona. Hacían muchas señales. Y prodigio en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás. Más ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Más el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles. Los ponían en camas, en lechos. Para que cuando Pedro pasara. A lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Bueno yo puedo predicar aquí. Pero no sé si hacerlo o no. Porque tú tienes que entender. Que la unción de Dios. Se canaliza a través de alguien. A través de alguien. A través de las manos de los apóstoles. Dice que se hacían muchas señales. A través de la sombra de Pedro. La unción se canaliza a través de alguien. Ok. Vamos a aplicar un balance aquí. Eso no significa que ningún apóstol era especial. Ni que Pedro era especial. Ellos tenían que cuidarse y mantenerse muertos. Yo te dije que lo primero para la unción es morir al yo. Rendirse. Obviamente estos apóstoles y Pedro. Tenían un estilo de vida de rendirse a Dios. De quitarse del medio. De estar seguro que nadie lo miraban a ellos. Pero si no todo el mundo lo miraba a Jesús. Ellos tenían que tener la madurez para eso. Porque la unción era a través de ellos. Y entonces la gente se cree que es Pedro. Pero obviamente había madurez. Y ya no soy yo. Es Jesús. Todo el mundo. Tiene que ser apuntado. Por la persona ungida. A Jesucristo. Que es el que unge. Entonces era por la sombra de Pedro. A lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén. Trayendo enfermos y atormentados. De espíritus inmundo. Unidos. La unción crecía. Era una unción que salvaba. Porque esa era la misión. Estaba comenzando la iglesia. Y se necesitaba salvación. En ese momento cuando comienza la iglesia. Lo que más necesitan es la unción para salvar. Por lo tanto había la unción para sanar. Porque uno de los propósitos del poder sobrenatural de Dios para sanar. Es para salvar. Hay gente que se convence porque le predicas. Y hay gente que se convence porque des. Hay un nivel mayor de misericordia y gracia para los que ven. Para convertirse que para los que predican. Entonces en ese momento. Había una unción para salvar, para sanar. Porque eran las dos grandes necesidades de esa época. Yo quiero decirte. Que hoy en día. Esa es la misma necesidad. Necesitamos salvar al perdido. Por lo tanto Dios fluye en poder sobrenatural para sanar. Dios nos unge para salvar y Dios nos unge para sanar. La unción del Espíritu Santo tiene una asignación. Escucha esta parte. Tiene una asignación. Esto es tiempo, lugar y personas. La unción no es para que tú vayas para cualquier lado. Y mira que ahí viene el pepito el ungido. No, no, no. Donde yo voy, yo voy. Yo me monto en el avión. No, yo vaya. Donde yo vaya. Ahí está el Señor. Y pum, pum, pum. No, eso no es así. La unción, la unción del Espíritu Santo. Tiene una asignación profética. Que la establece Dios Padre. Tiene lugar. Tiene tiempo. Y tiene personas. Y te lo voy a mostrar en Hechos. Capítulo 1, versículo 4. Escucha bien. Por eso usted antes de ir a ningún lugar. Usted tiene que orar. Y decirle Señor. ¿Tú quieres que yo vaya a ese lugar? Yo tengo la unción tuya para ese lugar. Señor. ¿Tú quieres que yo vaya a esa comunidad? Yo tengo la unción tuya para esa comunidad. Señor. ¿Tú quieres que yo vaya a ese lugar? Estoy en el tiempo correcto. Donde tendré la unción tuya para ese lugar. Para esa gente. En el tiempo tuyo. Esta parte es bien importante. Mira. En Hechos 1, 4. Y si estando juntos. Les mandó a que no se fueran de Jerusalén. Diga Jerusalén. Sino que esperara en la promesa del Padre. La cual les dijo. Oíste de mí. Porque Juan ciertamente los bautizó con agua. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Dentro de no muchos. Era en Jerusalén. Ellos no querían ir a Jerusalén. En Jerusalén estaba la cosa caliente. Y era la época. Donde se estaban celebrando las fiestas. Las fiestas hebreas. Y había gente de muchos lugares. De muchos lugares. Y en Jerusalén. Era el centro. Donde estaba el centro religioso. Y el centro gubernamental. Y el centro económico. Ellos no querían ir ahí. Porque todo el mundo los había visto. Ellos sabían que eran discípulos de Jesús. Y todavía los discípulos de Jesús no eran bienvenidos. Todavía los discípulos de Jesús. Ellos tenían miedo. No eran bienvenidos. Ni por la religión. Ni por los romanos. No eran bienvenidos. No era algo de ser orgulloso. De que te hayan visto con aquel que lo destruyeron en la cruz. La opinión pública era que él era un perdedor. La opinión pública es que era un loco que el gobierno hebreo sacrificó. O mucho de la opinión pública es que era un criminal. No era, tú sabes, no era bien visto que tú hayas andado tres años y medio con Jesús. Y sin embargo, el Señor le dice, es en Jerusalén. Si ustedes se van para otro lado, ahí no está la unción. La unción está en Jerusalén. Porque muchas veces el Señor permite que tu peor enemigo te visite para ungirte. No me dijeron mucho amén ahí. No tengas miedo de confrontar a un enemigo. No tengas miedo de confrontar a aquello que en el pasado te intimidó. O que en el pasado te juzgó. O que en el pasado te rechazó. No tengas miedo. Porque es precisamente cuando tú, siguiendo la instrucción de Dios, de enfrentarte a aquel gigante. Ahí es donde Dios te va a bautizar en fuego. Mira lo que dice el libro de Hechos 1. Revisiréis, pero recibiréis poder. El poder está cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros. Y con el poder que les voy a dar, me van a ser testigos. Comenzando en Jerusalén. Antes del Espíritu Santo dicen ustedes, que eran mis seguidores fanáticos. Y que son perdedores. Porque todavía ellos no tienen la revelación de la cruz y de la salvación. Pero esos mismos que están hablando mal de ustedes, yo les voy a dar el poder a ustedes. Y aquellos mismos que están hablando mal de ustedes, de su boca oirán. Que como ustedes, van a creer en mí. Mira lo que dice. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. En Jerusalén van a hablar de ustedes bien. Van a hablar de ustedes, que ustedes están poderosos. Que ustedes están unidos. Que ustedes están haciendo cosas nuevas. Cosas diferentes. En toda Judea también. En Samaria también. Y hasta en los últimos de la tierra. Van a hablar de ustedes. Porque sobre ustedes viene el poder del Espíritu Santo de Dios. En ellos había unidad. Había oración. Y cuando ellos llegaron al territorio que Dios lo envió. Escucha esto. La unción tiene asignación, territorio, tiempo y personas. Cuando llegaron a Jerusalén. En el tiempo del Señor Jesús. Ellos oraron y rogaron. Yo creo que la oración y el ruego. Fue para que ellos se unieran y maduraran. Porque el tiempo ya había sido asignado. De que el Espíritu Santo viniera a ungir para establecer su iglesia. Pues ellos oraron. Se unieron. En el territorio. Y cuando Jerusalén estaba repleta. De gente de muchas naciones. En el momento preciso. Donde estaba toda esa visita. Estaban no solamente los de Jerusalén. Sino estaban de los lugares alrededor. De gente que venía de lejos a celebrar las fiestas hebreas. En ese momento. De momento. Vino en Jerusalén. En el tiempo de Dios. Vino la unción del Espíritu Santo sobre sus discípulos. Para esa gente. Dios quería comenzar su iglesia. Con gente de todos lados. Los discípulos eran hebreos. Pero los primeros creyentes de la iglesia. Eran de todo. Hebreos. Mezclados hebreos con no hebreos. Gentiles. Ahí había de todo. Porque en la dispensación de la gracia. Está abierta para todo el mundo. No importa tu pasado. No importa tu edad. No importa si hablas inglés o español. No importa donde naciste. Hay un lugar para ti. En el reino de los cielos. Y el primero que lo hizo fue Pedro. La unción estaba sobre Pedro. Y lo primero que Pedro hizo fue predicar a Jesús. Y en la primera predica de Pedro. Vemos como Pedro honró la Biblia. Se puso a hablar de Joel. No es para todo lugar. Tenía que ser ahí. No era con cualquier persona. Era con ellos. No era en cualquier tiempo. Era precisamente en el tiempo de la fiesta. Dios es un Dios de territorio. Y de ciclos proféticos. Es importante esto. Porque para que la unción esté con nosotros. El territorio y el ciclo. Es esencial. ¿Cuántos reciben esta palabra? Cierren sus ojos. Todo el mundo orando. Todos los días. Mira que fácil es esto. Estamos bajo la gracia. La unción está en la gracia. La unción no está en el mundo. Nada secular te va a ungir. La unción no está en la ley tampoco. La unción está en la gracia. Todos los días. Dile Señor. Sea tu voluntad mi vida. Yo me rindo. Aún cuando estés ungido. A la vez que la unción está sobre ti. La muerte va a ser mayor. Porque van a ser muchos detalles que Dios te va a pedir. Ríndete. Deja que la vara y el callado te guíe. Abraza la palabra con todo tu corazón. La palabra es el agua que te da vida. La palabra es el pan que te da vida. Cuando la Biblia habla de agua y pan habla de tu futuro. Habla de tu futuro. El agua es vida. El pan es vida. No hay futuro sin agua. No hay futuro sin pan. Deja que la palabra entre lo más profundo de tu corazón. Y en oración. Únete a la escritura. Únete a la voluntad de Dios. Únete. Únete en oración. Únete a la voluntad de Dios. Únete a otros. Es importante rodearnos de personas correctas. Y espera. Espera para el lugar. Espera para el territorio. Espera para la gente. Espera en el Señor. Que el Señor te va a guiar. Y donde Dios te guíe. Él te va a respaldar. Él te va a ungir. Él te va a proteger. Él te va a proveer. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Todos los días. Dale la bienvenida al Espíritu de Dios. Abre tu espíritu a que Él te hable. Hay un testimonio interior. Nuestro corazón fue diseñado. Para abrazar al Espíritu de Dios. Para darle un lugar al Espíritu de Dios. Y para escuchar al Espíritu de Dios. Y mientras todo el mundo está orando. La Biblia dice que somos pecadores. Todos. Todos necesitamos el perdón de Dios. Todos. Esto no es que tú eres bueno. Yo soy bueno. Aquí no hay nadie bueno. Yo no soy bueno. Yo no soy bueno. Ni tú tampoco. La Biblia dice que no hay ninguno bueno. Necesitamos el perdón de Dios. Dios te ama. Como decía el cántico nuevo. Dios te ama. Y Dios te perdona. Él lo hace. A través de su Hijo Jesucristo. Esto no es a través de sistemas religiosos. Ni instituciones religiosos. Ni rituales religiosos. Ni la religión de tu tierra. Ni la religión de tu cultura. Ninguna religión sirve. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice. Que todo aquel que crea que Jesús es el Señor. Ese. Y más nadie tendrá la vida eterna. Escucha bien. Hay un solo camino al cielo. Su nombre es Jesucristo. El Hijo de Dios. El que murió por ti. Y el que resucitó de los muertos. El creador de los cielos y la tierra. El sustentador de toda vida. Jesus. Mohammed nos salva. Buda nos salva. Ninguna tatua salva. Ningún hombre salva. Ninguna obra que tú puedas hacer salva. Pero Jesucristo si te salva. Tú estás aquí. Porque hoy. Él quiere salvarte. Y yo quiero orar por ti. Yo quiero orar. Si hubiera alguien. Alguien que diga. Pastor. Yo necesito a Dios. Yo necesito a Jesús. Pastor. Yo había oído de él. No de esa manera. Yo quiero estar seguro. Cuando yo me muera. Pastor. Yo quiero ir al cielo. Pastor. Oré por mí. Hoy yo decido por Jesús. Oré por mí. Yo necesito a Dios. Yo necesito a Jesús. Bueno. Ahí en tu asiento. Déjame ver tu mano. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti. Te quiero invitar a que ores conmigo. Es una oración muy sencilla. Pero si la haces de corazón. Tu vida nunca será igual. Ahí donde estás. Repite conmigo. Di conmigo. Señor Jesús. Yo te recibo ahora. Como mi Señor. Como mi Salvador. Perdóname. Vamos. Perdóname. Me arrepiento por todos mis pecados. Señor Jesús. Te declaro mi Rey. Y mi Señor. Amén. Si tú hiciste esta oración. Escríbenos. Llámanos. Quisiéramos ayudarte. Quisiéramos enviarte material. ¿Sabes? Esto se llama nacer de nuevo. Cuando el ser humano se arrepiente de sus pecados. Y pone su confianza en lo que Cristo hizo en la Cruz del Calvario. Eso te garantiza la vida eterna. Así que déjanos saber que tú oraste hoy con nosotros. Este programa es una producción de Iglesia Jesus Worship Center en la ciudad de Miami, Florida. Somos una iglesia que te ayudará a amar a Dios, cuidar a tu familia y cumplir tu llamado. Nuestras reuniones generales son los jueves a las 7 y 45 pm y los domingos a las 9 y 30 y 11 y 30 am y a la 1 y 30 pm.